Hola, soy María. ¿Cómo estás? Hoy vamos a hacer un dictado sobre la Navidad y las tradiciones navideñas en España. Voy a leer cada frase dos veces. Pon atención también a los signos de puntuación. Uno, dos, tres, ¡empezamos! La Navidad en España empieza la noche del 24 de diciembre con la Nochebuena y acaba el día 6 de enero, coma, el día de los Reyes Magos. Punto. La Navidad en España. La Navidad en España. Empieza la noche del 24 de diciembre, empieza la noche del 24 de diciembre con la Nochebuena y acaba el día 6 de enero, coma, y acaba el día 6 de enero, coma, el día de los Reyes Magos. Punto. El día de los Reyes Magos. Punto. La Nochebuena se celebra el día 24 de diciembre por la noche, coma, la familia se reúne para comer los dulces típicos como el turrón o los mazapanes y cantar villancicos, coma, las canciones de la Navidad. Punto. La Nochebuena se celebra. La Nochebuena se celebra. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus.